austin boulevard vámonos por acá con el félix buenos días buenas tardes buenas noches todos los que están conectando aquí con el compa félix a tiempo de grabación hay que chido todo bien escurito ya miro la luz del al final del túnel este ahorita vamos a ir para la parte vamos a ir con la familia carrillo me acaba de decir maría carrillo que félix vente para acá a desayunar que tengo un platito bien preparado y hocky rocky entonces hay salud para maría carrillo y cindro carrillo este y más que nada este va a ser como que va a ser un vídeo medio interesante porque este vamos a grabar el transcurso de pues que a ver qué tanto hace el félix acá en chicago lenoise en cícero en berwin este y a ver que todas las comunidades a ver si cansa de irse para juliet no sé está allá para visitar la familia galvez allá para entonces acompáñame te vamos a pasar la 26 acompáñame no me dejen solito por favor este ahorita vamos a ir porque me dije con maría vamos a echar un desayuno ya está bien al tiempo te pongo hielo con hielo mira pues aquí tenemos dos pedazos de pollo frijolitos arroz lechuga este hay la que sabe este los rábanos chile de mocajete y pues este no pues estoy bien contento bien agradecido una hora después pues ya este ahorita este ya me acaba de echar un telefonazo este ramol galvez este hijo de don manuel este pues sí que dice félix vente acá para juliet este aquí está la familia este vente echate ahora unos tacos acá este que estamos esperando se dijo que entonces está mirando pues para la hora y todo vamos a tratar voy a tardar como una hora y un cambio para a la una hora y unos 15 minutos para llegar todo depende del tráfico de este convictos que una hora y un cambio dije no que no también se va a cambiar félix pero este sí y ahorita vamos a ir para allá para juliet este con la familia galvez y como dije no me dejan solo vénganse ahora ahora para acá pues ya estamos aquí en juliet aquí tenemos a ramón angélica este ver vamos a ver aquí tenemos la carne ahí es donde donde sale la magia la carnita era nomás y ahora vamos a ver angélica anda preparando sus taquitos con todo a ver ramón esos tacos son míos son los míos este cuatro para comenzar además van a ser cinco y tomates chiles a ver dónde estos parecen tomatillos andale andale y esos cuáles son esos cuáles son es el carolino ripper andale le tachamos le tachamos los jalapeños y y y y Es más como así Ándale, que me dice Ramón Oye, Feli, ¿quieres una hamburguesa? No, quiero como unas dos Ay, 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 no, no Unas hamburguesas ahorita de una vez Y pues bueno, pues Se llegó la hora de café con donuts Este, que yo sepa Son dos locaciones que tienen aquí Que se llama Home Cut Donuts Este, la que estamos aquí Esta es la Jefferson Y pues ahorita Voy a entrar para adentro, nomás quería enseñarle por donde queda Este, ahorita está Ramón y Angélica Dentro de la Esperando que entren pues a ordenar Mi café y mi dona Este, pero sí Creo que la dirección es este 8-15 Este, pero la Está por la Jefferson A ver, espérame Y fíjate, yo me acuerdo la primera vez que vine No, era Ya era Ya era bien anoche Este, era ya casi la madrugada Y, ándale Y, ándale Este, yo ¿Qué vamos a arderar? Unas de estas Esa merita Y este Bueno, pues aquí tienen Selecciones de donuts, ¿verdad? Ahí, a ver ¿Cuál van a querer ustedes? Al día siguiente Bueno, pues este Ya ahorita, pues este Tenemos a Angélica y Ramón Que, este El Félix los va a llevar al aeropuerto Este, vamos a ir ahorita Para Midway Este, y ahorita pues Mira, se me hizo bien chido El solecito era nomás Este, pero sí Ahorita dice Ramón Que quiere ir a la gasonería A comprar un pan Un pan antes que se vaya Ya llegamos a la gasonería Dice Ramón Que aquí es donde venden El pan que busca Ahorita se metió pa' dentro Ándale Hasta luego Le da la broma A cafecito Ahí tienen hasta los hot dogs Este Este Muchas selecciones Mucha selección Este No, ya venimos en camino Este Dice Ramón Que no tenían el pan Que buscaba Este, pues ya Ahorita vamos a ir aquí En el freeway Para Para el aeropuerto Del Midway El Félix Acaba de dejar A Ramón y Angélica En el aeropuerto Me llamó Don Manuel Y me dice Don Manuel Que Pues que viniera acá Para Cicero Aquí Cicero Me dice Para que viniera acá A la casa de con ellos Este Echarme un desayuno Dice Vente Félix Que ahorita Te vamos a calentar las tortillas Y tu comidita Dije Ok, pues ahorita Ahorita va a llegar Félix Con Con hambre Pues vengan a ser raza Pues vamos a pasarlos Para adentro A ver Que hizo ahí Son papas Esos son papas Y esos son frijoles Esos tortillitos Es quesito ¿De dónde? De Zacatecas Está bueno Los muchachos Nos traen O para ahí la gente Nos da Cuando va Muchas gracias Con su salsita No, pues yo se lo pague Mucho, mucho, mucho No, no Pues nada Quería una agüita O una coca Agüita Mucho, mucho Agüita Coca Cuando estamos en Jerezito A ver Con una mola Ya le corto la tortilla El chilito Con las papas Frijolitos Uh-huh Unos 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 una hora después ahorita me acaba de mandar unos mensajes esta Victoria Ureño dice Félix ya conoces a Chinatown dije que no pues vente vamos para Chinatown con mi mamá Marta Ureño para que conozcas y para que te distraigas dije ok pues ahorita vámonos pues para allá ahorita estoy en Cicero y ahorita vamos a ir para allá para Chinatown tenemos este pues esto de aquí que le dicen Chinatown Square pues aquí esta entrada que le dicen el Westgate yo pienso que tienen como diferentes entradas pues vénganse nada vamos a acompañar acá al Fer y saber que pues vamos a como que dicen vamos a conocer juntos a ver con quien tenemos el gusto el día de hoy hola yo soy Victoria Ureño y aquí tenemos el gusto de señalar a Félix nuestro lindo Chicago y Chinatown por hoy hola mi nombre es Marta Ureño estamos aquí trayendo al compa Félix a que conozca el barrio chino para que cuando vaya para allá para Jerez pues ya me reconozcan quien soy voy a ser la ayudante para el compa Félix una hora después pues de una vez es la hora de lonche este vamos a entrar de aquí que se llama a ver ahorita que diga pues se llama Li Win Wah ¿cómo se llama Félix? Li Win Wah este si ahorita vamos a entrar para dentro y a ver como a ver como está la comida pues aquí ¿qué es la comida? ¿qué es la comida? ¿qué es la comida? ahorita este pues ya el Félix este se reunió con su platito este un platito los monitos de Ivana arroz arroz blanco este es como si era sweet o spicy y pues aquí conviviendo con la familia como que dices ya es familia somos familia ya la adoptamos ya la adoptamos como de nosotros ya acabamos de comer a ver pues ¿cómo te hizo la comida? a ver pues yo ya la había comido o sea para mí es nada nuevo este pero en compañía del compa Félix es algo diferente por eso es la compañía lo que cuenta disfrutar de una buena compañía de una buena charla y un bueno ya vamos por el postre a ver yo quiero mi postre yo quiero mi postre ¿tú no quieres tu postre? claro yo también quiero mi postre cada quien agarra su postre charola charola ¿y más? ¿y más que nada? ¿y más? sí, huele a cafecito ¿es Celi? ¿qué es? ¿carola? ¿vos en serio? sí yo agarro lo mismo y además yo agarro lo tuyo yo ya sé lo que yo quiero ¿esto es nuevo? no, este no ¿cuál quiero yo? este pan está deliciosa relleno de pura crema batida es que la cosa miren oh, tienes crema tiene crema miren salud esto es lo que yo disfruto aquí del barrio chino ¿dónde vamos a ir ahorita? a Tiamo te amo así se llama amo el té sí, en español vamos, llegamos salteamos es dale la dona 20 minutos después nos vamos a subir en el transporte con pa' Félix ¿ya? ¿listo? listo listo ay, que otros lentes tiene la señora vámonos sí a dentro número 32 archer 3 en el street porque ahorita ya lo acabamos de llegar del camión esa calle, ¿te sabes más o menos el nombre de esta calle de aquí? la calle levy ok y nos vamos acercándola a 37 sí y este y pues yo venimos caminando y yo más que nada pues disfrutando del panorama, ya ves y este y aquí ah, ese carro está bien chido yeah como si fuera estilo cómic mira a ver ese, ah, miren que saben, ¿no? la pareja, eh 37 y Hoyne oh, ok el 37 y Hoyne mira, lo que aquí va el pompa-félix no se te aliece y aquí estamos en McKinley Park, ya mira aquí, hasta amarraron su square para caminar lo que es aquí es un de la ciudad oh, sí no, porque le pasas aquí es persona lo puede agarrar oh, sí oh, ok yo pensé que era, pues como la miré amarrada ahí, mira no, dice el left al lado no, no lo puede agarrar lo quiere agarrar no, yo quiero caminar el Florix se va a caminar oh, ok si sabes, ah, sí las ardillas a la orden del día y las ardillas las tienes bien consentidas porque ahí vienen, no se agachan un nivel, sí y que me trajiste no lo trajimos aquí me traemos una, dos, tres cuatro cinco no lo trajimos por donde le vamos a caminar a derecho yo le quiero decir al compa feliz que este es un parque donde uno disfrutó donde traía a mi hija de chiquita y rodeada de patos y que suso tenía yo y que se asustaba la nena porque tenía los patos encima de ella pues estaban igual de grandes que yo pero todo esto es un parque donde puedes caminar donde puedes hay áreas donde pueden hacer carne asada hay áreas donde puedes pescar quiere ver mira ahí está ahí está el señor pescando no creo que haya pescado ni más bien va a pescar un resfriado o una calentura porque está muy caliente no creo que vaya pero quién sabe tal vez un poquito esta agua de donde viene o como viene este debe ser un lago chiquito de nuestro aquí un lago así que y luego corre por donde yo creo que viene el lago del lago michigan si corre esto corre del lago michigan si aquí está el pathway aquí puede caminar cuidado porque le pueden salir los raccoons pero los raccoons ahorita están dormidos en la noche si ahorita vamos al rumbo de donde están los juegos de los niños y el fútbol acá donde juegan el fútbol aquí vienen los patitos porque están acostumbrados a que la gente le pone comida pero nosotros no trajimos nada entonces antes de que se vengan con nosotros nos vamos por este otro lado si ve todas las flores amarillas que hay aquí si 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 es un edificio es un edificio es un edificio donde era de la industria de la carne de la empacadora de carne de la empacadora de carne de la empacadora de carne pero ya no antigua mira vienen los patitos vean que los patitos también pero hace mucho tiempo que ya pararon de estar en servicio ahora ya esas empacadoras de carne ya no existen este árbol ese que está ahí ve la rama ahí un rayo cuando estaba lloviendo le quebró esa rama la mitad del árbol la mitad del árbol se cayó con el relámpago de la lluvia ahí está tirado si ahí está ya lo quieren para leña para hacer la carne asada esto esto lo agarramos con un macho aquí parece ser una película de terror quien está por ahí en la noche si ¿cómo se pone aquí? ¿cómo se pone aquí? ¿cómo se pone aquí? nadie los conoce sí no aquí ahora ya nuestro edificio tiene una historia cuando lo compramos dijeron que no lo compráramos porque allí había pasado algo trágico uno no cree mucho en eso pero puso oído a ver qué es lo que había pasado allí era una farmacia y arriba era un consultorio médico entonces la esposa del médico encontró a su esposo siendo el infiel con no sé con alguna paciente o algo bajó al sótano y se horcó se quitó la vida y que a último momento se quiso salvar se quiso arrepentir y no pudo salvarse y que su alma anda penando ahí en la casa y nosotros le decimos que pase pues si es su casa pues que pase y que llegue le decimos la viejita y le decimos la viejita porque no sabemos si era joven o viejita o cómo y nos prende la luz y nos la apaga la tele y la tele y como que ella no se ha querido ir de ahí pero no hay que tenerle miedo a los muertos hay que tenerle miedo a los vivos a los muertos no eso no ellos no hacen nada simplemente tal vez no descansan por algún motivo y por eso es que no se van del todo del planeta tierra una hora después y dice pasele pasele a comer tacos al pastor a disfrutarlos con su familia con cariño con amor pasele a comer tacos de asada el que no tenga familia de perdida con su amada ah como que el otro estaba más largo no pues el otro ya vine y estoy aquí aunque sea de vez en cuando yo no quiero que esta gente pues a mí me esté extrañando y si no y pasele al cuento hasta que uno está quemando en el que estaba entiendo y aquí está Juan Carabato que compra caro y vende barato ándale nomás para que veas fíjate yo el comercio te lo trabajo desde los 10 años desde Sonora hasta Yucatán y tengo tres operaciones de cáncer pero mira y tres operaciones de cáncer a veces dicen allí dice yo había pensado dejarme el bigote pero pensaba dejarme patilla pero las mujeres nunca me dejan nunca me dejan porque cuando las beso les hago cosquillas quiero mandar un saludo para allá para la gente de Laguna del carretero Villanueva de Zacatecas para todos mis amigos, familiares todos los que vean los videos del compa Félix que son los mejores videos y este pues un saludo ahí para todos todos y toda la gente de Ferrara de Villanueva, de Jerez, de todos Zacatecas un saludo para todos y ahorita voy a rumbo para con Eliasín que dice Félix vente para acá que te vamos a hacer una comidita dije okiroki entonces ahorita vamos a ir con Eliasín Bona Bona Huig ya que si a la mañana también día זarás con camarógrafo ¿Por qué te dijo que el perro de la gente siempre sigue teniendo jugada? ¿Y si te quiere? Si me lo quieres por el comodo, le tienes que tirar, le tienes que darme de comer, le tienes que limpiar, le tienes que limpiar y por el culo. Porque ya está ahí, yo no lo vayé. ¡Oh, no! La venta de grande. Y ella no quiere por como también lo estaban lidiando porque ellos lo van lidiando en el día y en la tarde le toca a su hijo. Y yo no estoy con todo de la vida. No, 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 no. Una, una. Ah, qué bueno, eh. ¿Un chiquito? ¿Otro? No, no, no. Otro va, otro va, otro va, otro va, otro va. Un largo. Qué bueno, eh. Ahora ya va a ser el round, round 2. A ver. ¿Dos de asada? Dos de asada. Dos de asada era. Ah, bueno. ¿Tres? No, me dijo que tres. Dos de asada. Dos. Dos. Seguro. 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 Ah, pues yo, a ver. una de las botellas todavía se quedó el chile uno de estos a usted le gusta el re quemadito ahi esta a ver que es uno y uno no no este es el ketchup yo no un y uno 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 y los dos muy tarde si la luz me da me lo paso A ver, más que nada, ¿qué significan los gorritos estos? ¿Esto es parte de Guerrero? Esta es parte de Tierra Caliente. Este es para mujeres y este es para el hombre. Tiene mucha diferencia. Y me estás diciendo que la única que... Pues no es para que tú me dijiste que es esto. ¿Es lo rojo? Lo rojo. Lo rojo. Lo rojo es de los hombres y este es de las mujeres. Pues el regalito para Félix. Ahí está. Del Chef Guerrero. Ahí está el Guerrero. ¿Esto? El Félix ya está de regreso en la casa. Este, ya pues ya es mi neta, que ya es mi noche. Este, pues... Pues vamos a cerrar el video con un montón de saludos y... Ay, 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 a ver cómo les hacemos, pero... Este, pues... Más que nada, pues... Este, Eliasín. Este... Muchas gracias por todo. Este, mi... Mi Dunkin Donuts café. Este, José de... Y, pues mira... José de Cicero, Chicago. Así lo bauticé. Pues este, me fue a buscar. Este, cuando acabé de grabar allá en Chinatown. Me estaba allá, me llamé a ver dónde estaba, pues... Porque él venía manejando y, pues, me quería saludar en persona. Y, entonces, ya le dije, pues ahí le voy a mandar saludos a... A José de Cicero, Chicago. Un orgullo, ¿verdad? Y lo bueno que dejaste tu voz en este video. Jaime Tetías. Este, un saludo. Así le puse Jaime Tetías. O sea, que toda la raza era de Tetías. Este... Más que nada, pues aquí, pues ahí estamos en la house. Este, con el don... Don Manuel Galvez. Saludos a sus hijos Martín, Abel, Samuel, Ramón. Aquí, pues, ¿verdad? Este, toda la familia Galvez. Y, pues, sí, dije, bueno, pues ahí también un abrazo grande para Isidro Carrillo, María Carrillo, la familia Carrillo. Este, que también, pues, este... No, pues, agradecido con todos, ¿verdad? Este, pues, la gran sorpresa y el orgullo que tuve, pues, estar con Marta Ureño y su hija Victoria. Gracias por todo. Está, que son mis recuerdos y muchas gracias por los monitos de peluche de Ivana y por el panecito. Este, Héctor Pérez. No, no, pues, que toda la familia allá del Peñasco, la familia Pérez Hernández. Un saludo bien grande para ti, Héctor. Este, por los tíquetes de Disneylandia. Un abrazo bien grande para tu papá, este, Mario Pérez Carlos, para los tíquetes de los Angels. Está, que mi niña está bien contenta con su monito de peluche que agarró ahí del estadio. Este, Jorge Gutiérrez Guerrero. Ah, pues, allá de Vista. No, no, y toda la raza allá de la lechuguía. Este, el Ronco. El Ronco. Y, este, y más que nada, pues, saqué a todos los que tuve la oportunidad de andar ahí conviviendo. Y, este, el Yacín lo bauticé como si fuera el Chef Guerrero, ¿verdad? Y, pues, me siento bien orgulloso de que, pues, ahí, este, el convivio y las, y los recuerdos, ¿verdad? Ah, pero, pues, sí, pues, sí, ahorita voy a, este, ya echarme a dormir y, pues, hay que pasar toda la bonita noche y todo ahí. Pues, los guachamos y los guachamos en la next. Gracias. 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 Gracias.